Hola, muy buenas, bienvenidos a este mundo maravilloso del atletismo en la especialidad del campo a través. Nos encontramos en el pueblo segoviano de Cantinpalos, situado a 21 kilómetros de la capital del acueducto. La tradición del 8 de diciembre vuelve a cumplirse en Cantinpalos este año, después de que en 2020 la situación sanitaria impidiese la organización en el municipio para la realización de este cross, que cumple ya 49 años, es el más antiguo de Castilla y León. Cantinpalos es un municipio conocido en toda la geografía española por su famoso chorizo y desde 2008 con la etiqueta IGP. Más de 3 millones de jamones curándose. 1.340 habitantes es lo que tiene esta localidad. Vemos la iglesia de Inmaculada de la Concepción, patrona de los Cantinpalenses. Volvemos al cross, esa esplanada dehesa de la vega. La prueba no solo destaca por el alto nivel de corredores en la categoría federada absoluta, sino también a nivel escolar. Se da mucha importancia a la promoción de los niños y jóvenes que vienen a competir con ilusión y ponen gran esfuerzo y empeño en llegar a meta. Este año más de 1.300 atletas repartidos en 14 carreras a lo largo de la mañana. Una mañana muy fría, 2 grados de temperatura, pero con una sensación térmica mucho menor. Ahí vemos la cantidad de niños que se acercaron a Cantinpalos, no solo de la provincia de Segovia, sino también de muchos puntos de la geografía española. En marcha la categoría absoluta femenina. La competición volvía a reunir a algunas de las grandes atletas destacadas del panorama nacional en esta disciplina. Teatriz Álvarez, Teresa Urbina, Azulcena Díaz, Cristina Espejo, María José Pérez y Deira Prieto, entre otras. Las atletas tenían que completar 7.500 metros, una vuelta al circuito B y tres vueltas al circuito C. Enseguida se ponía al frente de la prueba Azulcena Díaz, la maratoniana que el 19 de diciembre cumplirá 39 años. Trece veces internacional. Estuvo en los Olímpicos de Río 2016. Tiene tres títulos de campeona de España de media maratón en 2008-2010-2012. También ha estado en tres mundiales de cross, muy conocida en el mundo del atletismo, entrenada por David López Capapé. Fíjense, ahí ya la distancia que sacaba el resto de rivales. Quiso poner una carrera frenética. El viento también fue protagonista en el cross de Cantimpalos. Enormes rachas de viento que tuvieron que soportar todos los atletas. Ahí se pega Idaira Prieto, la segoviana animada por el público, atleta local. También vemos a Beatriz Álvarez, Teresa Urbina, Cristina Espejo, Carmen Viciosa. El grupo de siete de Azucena Díaz, que insistía en el ritmo para intentar descolgar a todas sus rivales. Una marcha más de Azucena Díaz, Beatriz Álvarez, primera de ese grupo. Más atrás, más participantes también, como María José Pérez, que lleva muy poquito tiempo compitiendo este año, ya que ha sufrido alguna lesión. La mujer de Cárnica Serrano. Volvemos a la cabeza de carrera. Azucena Díaz, lanzando y de qué manera. Otra vez se agrupa las siete atletas, con Azucena Díaz, Idaira Prieto, Cristina Espejo, Teresa Urbina, Beatriz Álvarez, Laura Prego y Carmen Viciosa. Una Carmen Viciosa del año 99. Camiseta naranja y mallas negras. Muy jovencita. Empezaba a ceder por el ritmo ahora de Idaira Prieto y Azucena Díaz. Emparejadas en todo momento. Las que no querían coger la cabeza de carrera eran Teresa Urbina, Cristina Espejo, Laura Prego y Beatriz Álvarez, que ahora se quedaba la actual campeona de España de 5000. Cabeza de carrera. Idaira Prieto, Azucena Díaz, Teresa Urbina, Cristina Espejo, esas eran las cuatro escapadas. Perdía esos dos metritos que tanto cuesta Laura Prego, que venía tres días antes de ser segunda en el cross de Aranda. Cristina Espejo intentaba por todos los medios no perder el contacto con las mejores. Y ahí está el cambio de ritmo de Idaira Prieto, a falta de una vuelta, dos kilómetros. La pupila de Antonio Prieto, su padre, tres veces olímpico, uno de los mejores fondistas españoles de todos los tiempos. Y ahí se emparejaban Azucena Díaz, Teresa Urbina. Y Idaira Prieto, que cabalgaba en solitario, sacando ya más de 20 metros a sus rivales, a Azucena Díaz, a Teresa Urbina, a Cristina Espejo y Laura Priego. Cristina Espejo ha estado lesionada, está cogiendo la forma. Últimos 800 metros para Idaira Prieto, la gran recta que tan eterna se hace a los atletas. Idaira Prieto ya conocedora de que iba a ganar. Le aguantó la renta, que adquirió con ese cambio de ritmo tan fuerte, y ya encarando los últimos metros, la Segoviana, animado por el público presente en la campa de la Vega, una de las mejores carreras de Idaira Prieto, inscribía con letras de oro su nombre en el Cross Nacional de Cantimparos. Idaira Prieto, campeona. Brazos al cielo, triunfo para Idaira Prieto. Segunda iba a ser la estremeña Teresa Urbina, tercera Azucena Díaz, cuarta Cristina Espejo. Llegaron muy juntitas todas. Y en quinto lugar entra la madrileña Laura Priego. El podio del Cross Nacional de Cantimparos 2021, primera Idaira Prieto, segunda Teresa Urbina, tercera Azucena Díaz. Turno para la categoría absoluta masculina, 10.000 metros, 5 vueltas al circuito C. Y este año, como casi siempre, un gran nivel de participación con los burundeses. Rodríguez Ichuera, Terriéz de Cundre Nayo, el Eritreo Gemane Jalés El Asi, los españoles Antonio Amadía, Chiqui Pérez, Ousán Benabú, Sergio Jiménez, David Vascuñana, entre otros. Primeros compases de carrera. S2 al 121, Jorge Fresnillo, que no era de los favoritos, pero quiso salir un poquito rápido, para sentir también, lo que es encabezar un Cross de esta índole. Esa es la recta principal. Todos agrupados, los africanos más en una segunda línea. Vemos ahí a Chiqui Pérez, que vaya números, presenta este año, pues el actual campeón de España de 10.000, 27.46, en 10.000 en pista. Se queda tan solo un puesto, tira los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vemos también la figura estelar de Antonio Abadía, que decidió correr con gorro. Un Antonio Abadía que pasó un mal verano, con algún problema psicológico, pero que ya está recuperado para la alta competición. Va reencontrando la forma. El aragonés. Ya ha pasado el ecuador de la carrera, 14 atletas en el grupo. Habitualmente, en otros crosses, ya habían roto una carrera más táctica de lo que podíamos imaginar. Y ahora ha pasado la cabeza de carrera, Benabú. Fincado en Extremadura, entrenado por Antonio Núñez, maratoniano, de una marca personal de 2.100.1. Un Benabú que también está haciendo la campaña de cross, fue cuarto en la espada toledana. Décimo tercero en el campeonato de España de cross de Getafe 2021, que es un hombre más de ruta. Benabú, ahora mismo, comandando este cross de Cantín Palos. Sergio Jiménez, también es de la partida. Los dos burundeses, que veían como poquito a poco, iban descolgando al resto de participantes. Nuevo ataque, ahora de Ndikuguenayo, junto con Kichuera. Corta en el cambio Antonio Abadía, que maneja Elie Selassie. Y perdía un poquito la rueda del campeón de España de 10.000, Chiqui Pérez. Nuevo cambio de ritmo de Kichuera. Vaya temporada de Kichuera. Su octava carrera, octavo cross. Es que fíjense qué números presenta este hombre. Primero en Soria, en Castellón, en Itálica, en Las Artes. Segundo en Atapuerca. Primero en pasar la línea venta en Alcobendas. Luego le descalificaron por llevar una camiseta que no era de su club. Y fue segundo en Sonseca, que dejó ganar a su compañero. Está en un estado de forma, este hombre, tremendo. El 2 al 100, el 4, Kichuera. En Dikuguenayo, Haile Selassie. Ahora Antonio Abadía, perdía contacto con ese grupo de carrera, porque vaya reón que ha metido Kichuera. Están protagonizando estos tres hombres. Unos crosses magníficos en nuestro país, prodigándose por todo el circuito. El de Kichuera, corriendo con esa cinta en el pelo. El de Kichuera viene de arrastrar una lesión en la espalda. El de Kichuera nos decía su entrenador, Pepe Ortuño, del Playas de Castellón. Dos atletas afincados en Castellón. Compañeros de piso. Ahí está, Haile Selassie. El fronmarquista, eritreo de 3.000 obstáculos. Quinto en los Juegos Olímpicos, en los 3.000 obstáculos. En Tokio 2020. Tenía un poquito también esa estela de estos dos magníficos atletas. Se entrenan juntos en Castellón, afincados en España. Y un nuevo cambio de ritmo. Ahora Kichuera, haciendo todas las operaciones. Giro a la derecha. En de Kungenayo. Y Haile Selassie, que veía que ya no podía hacer nada contra estos dos magníficos atletas. Fijaos, Kichuera. Permite el lujo de mirar a su izquierda. A ver qué ocurre, oteando el horizonte. Y ahí está. Entrando ya en la última recta de este cross nacional. De Cantín Palos en su 49 edición. Kichuera. En de Kungenayo. Amigos, los dos burundeses. Kichuera, 22 años. En de Kungenayo, 24. Ahí les tenéis a los dos atletas burundeses. Tercero, Haile Selassie. Van a entrar ya en meta. En de Kungenayo. Kichuera. En de Kungenayo. Kichuera. En de Kungenayo. Kichuera. Kichuera. En de Kungenayo. Entrada a Alimond. Tercero. Haile Selassie. Ese es el podium. El cross nacional de Cantín Palos. 2021. Cuarto, Iba a entrar. Zaccaria. Punja Alphaz. Quinto, Antonio Abadía. Bueno, pues el podio del absoluto masculino Huisera, el de Kuglenayo y Haile Selassie Vaya podio este del Cross de Cantinpalos 2021 La premiación de la categoría absoluta Las autoridades entregando los obsequios junto a Inigo Jimeno el organizador del Cross Hidaira Prieto, Tere Urbina, Azucena Díaz Cristina Espejo, Laura Priego Ese es el podio del 2021 en categoría femenina y en categoría masculina los seis primeros Rodríguez Kiusera, Terrién de Kuglenayo Gemayne y Haile Selassie Zacarie, Bujalfac Antonio Abadía, David Bascuñana Gran carrera, La Vivida En Cantinpalos 49 ediciones el Cross más antiguo de Castilla y León una carrera que ha organizado el Ayuntamiento de Cantinpalos con la colaboración de la Diputación de Segovia la Junta de Castilla y León y algunos patrocinadores como Caja Rural Amén para el gran alma mater de esta prueba Inigo Jimeno Ya vamos despidiendo esta retransmisión ha sido un placer el agrado de vuestra compañía nos dejamos con las mejores imágenes y nos vemos pronto sed buenos sed felices emigo y no 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 Gracias por ver el video.